No sé qué le ha pasado a la luz, que de pronto no es tan potente, que de pronto ha menguado, que ha perdido brillantez, de repente, aquí está mi ciudad tan oscura, parece que se fue la luz de pronto, que todo se ve más oscuro, que parece que no hay aire puro. La vida parece un eclipse, donde solo se ha perdido la luz, donde nadie sabe nada, hay inquietud, parece que nos inundan y maldicen, había más alegría cuando la dejé, había más luz en sus calles, el cielo siempre estaba azul, ahora parece de lágrimas. El valle, de pronto llega antes la noche, la penumbra cae en derroche, quizás sea tiempo de emigrar, ya no tengo tantas ganas de cantar. La vida parece un eclipse, donde solo se ha perdido la luz, donde nadie sabe nada, hay inquietud, parece que nos inundan y maldicen.